Parece que el chaval la ha liado buena. Tengo visual del objetivo. No parece tan peligroso. Las apariencias engañan, Alteza. ¿Seguro que no quiere refuerzos? No, los niños se me dan genial. ¿Creíais que la historia había acabado? Pero solo era el comienzo. Yo no hago secuelas, normalmente. Pero las cosas se han torcido un poco. En el multiverso. ¿Quién es este joven tan apuesto? No. No. ¡Suscríbete al canal! Buscándote mucho tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Ten cuidado. No sé si soportaría narrar lo que podría pasar después. Darcy, tenemos un código rojo. Han tomado la Torre de los Vengadores. ¿En Navidad? ¿Qué es esto, Connor? No, espera, ¿alerta máxima? No, 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 eso tampoco. Eh, John McLean, céntrate.